Pues hoy venimos a hacer un nuevo video con mi amigazo Antonio Otero A ver mi estimado, preséntate por favor Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Antonio Otero para servirles de Kikirikis el pitayo Ok mi estimado Toñito, vamos a empezar Antes tu criadero se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Criadero San Juan Ok, platícanos un poquito por qué el cambio Más que nada para que... Mucha gente estuvo preguntando en redes sociales No sé si te contactaron Pero en el canal me estuvieron preguntando mucho por ti Y ahora para que se identifiquen, ¿no? Para que vean el cambio Ya, bueno, cuando estaba en los clubes de aquí, de la Ciudad de México Yo tenía el nombre de Criadero San Juan Pero como ahora ya formo parte de los Azteca Entonces ya hay un criadero registrado con el nombre de San Juan Entonces no puede haber dos criaderos con el mismo nombre Entonces de esto fue el cambio del nombre a Kikirikis el pitayo Claro, y más que nada porque pues ahora sí que ese nombre Pues es del difunto Jaime Muñoz, ¿no? Exacto, ajá Para no crear una confusión Y pues que te quedes tú con tu... Sí, ya que me quedé yo con el nombre de mi criadero, ¿no? Ok, y aparte pues ya el nombre del pitayo tú ya lo tenías anteriormente No en los Kikirikis, en otra rama, ¿no? Sí, bueno, ajá Como nosotros somos de San Juan del Río Entonces pues de las pitayas y todo eso Dije, ah, pues se me ocurrió Y dije, ah, pues entonces le pongo así Ok De ahí el nombre Ok, mi estimado Toñito Para la gente que apenas te va a ubicar Ahorita que ya tengo vistas internacionales ya de toda Latinoamérica Estados Unidos Y pues ahora sí que a lo mejor no te ubican Pero la zona metropolitana pues ya eres de las personas que siempre se llevan podín Este, ¿cuánto tiempo llevas criando, mi estimado? Bueno, mira, no llevo mucho tiempo Voy a cumplir tres años, si no es que ya los hice Ok Tres años que ya me metí de lleno a competir, ¿no? Claro, ajá Pues ahí la llevo, ¿no? Más o menos Ok, pues se acuerdan que yo les comentaba Que lo mejor que pueden hacer es Hacer lo que mi amigo Antonio Otero hace Que es invertir Y evitarse el trabajo que en lo personal Yo estoy haciendo, estoy sufriendo Pero él invirtió en muy buenos ejemplares Y luego, luego ha sacado animalitos de calidad Platícanos las ventajas que has visto En este proceso que has hecho Y a su vez, pues errores que hemos cometido Los que estamos en el rollo de querer trabajar mucho tiempo Pues limpiar, ¿no? La sangre es más que nada Sí, mira Alex Yo igual, pues cuando empecé Pues todos a lo mejor tenemos La errónea idea de Ah, de comprarte un animalito Y lo empiezas a trabajar, ¿no? Entonces muchas veces no te venden Lo que tú piensas, ¿no? Entonces a veces no sabes de qué familias vienen Qué niños traen Entonces al combinarlo tú con, digamos Con animales de otros criaderos No te da lo que tú, lo que tú esperas, ¿no? Claro Entonces lo que yo opté es, digamos ya Comprarle a creadores ya de, a gente de renombre Y pues te ahorras todo, todo ese tiempo, ¿no? Claro Y pues ya ves los resultados en corto tiempo Claro, y aparte Perdón que te interrumpa Este, tú vas haciendo tus cruzas, ¿no? Aunque tú ya cruzas ejemplares de De muy buen trabajo De creadores de renombre De fulanito y merenganito Pero tú no trabajas lo que te mandan Sino los, como que los intercalas Para hacer tu propio, tu propia estirpe ¿Es correcto? Sí, ya más o menos, bueno, te vas dando una idea Y conforme va pasando el tiempo Vas aprendiendo, ¿no? Claro Y preguntando, obviamente, con gente que sabe Ajá Todas las dudas que, ah, pues tengo esta duda Ya tú le preguntas Entonces ya te van diciendo ellos Cómo cruzar animales de qué tipo Ajá Para que te vayan dando lo que tú Los resultados que tú quieres Ok Este, ok, mi estimado Toñito Platícanos A partir de esa inversión Y yo siempre les digo a mis suscriptores Que les digo que A veces lo barato sale caro Y es lo que estábamos platicando Y lo caro sale barato ¿Por qué? Porque lo caro podemos trabajar Y yo en lo personal lo hablo por mí Este, ya llevo varios años Y todavía no me sale el fenotipo Como yo lo busco Y eso es lo caro Y lo barato Que, que puedes hacer una inversión Pero al año a lo mejor ya te salen ejemplares Con el cual tú ya puedes participar Sí Bueno, volviendo a lo de hace rato Ajá Ya compras ejemplares de muy buena calidad Y luego, luego al... O sea, sacando las crías te das cuenta, ¿no? Claro Que en verdad es lo que tú estás comprando Claro O sea, luego se ve el resultado, ¿no? Sin tanto esperar de un año, dos años, ¿no? Claro O sea, la primera te da lo que tú esperas Sí Ok, mi estimado Tonito Ahí te va la comprometida Bueno, yo en el canal Yo siempre les digo que Que te... Yo te tomo mucho de ejemplo Porque pues yo he visto Como has superado Te has mejorado Te has invertido mucho Y pues obviamente yo les digo Lo que tú hiciste, ¿no? Que es ir a los criaderos Y tú escoger El fenotipo que a ti te agrade Porque pues no es lo mismo Ver animalitos en una foto En un video A ir y verlos en persona, ¿no? Entonces de la vista nace el amor Sí, a veces Pues las fotos o los videos No es lo que tú esperas, ¿no? Sí Entonces sí, no hay nada Como vayas a un criadero Y ahora sí que Pues el propietario Te dé chance de escoger O de que él lo que te vaya a vender, ¿no? Pero pues a mí sí me ha resultado Y sí, la verdad es que sí Se ven la calidad Los animalitos que ha trabajado Y muchos de esos animaditos Con los que él ha ganado en Podium Ya son crías de él Es una generación O dos generaciones Ya bien hecho Bueno Es como todo, ¿no? Una inversión Muchos dicen Ay, es que gana Porque compra Animales, ¿no? Y cuando están exponiendo Obviamente yo lo hago Con el fin de De tenerlos como sementales Ajá O reproductores Igual las gallinas Ajá Y ya ¿Por qué no? A lo mejor sí exponerlos, ¿no? Claro Pero pues mi fin es doble, ¿no? O sea, exponerlos Y reproducirlos Claro Este, la otra Yo me acuerdo Cuando recién empezamos Y fuimos a A los creaderos Tú trajiste Animalitos De muy buena carga genética Y habían algunos patoncitos Pero esos patoncitos Te dejaron muy buenos pollos A ver Platícanos un poquito de eso Sí, mira Esa ocasión que fuimos ahí Al creador de la Sagrada Familia Yo traje reproductores Medios Y en la primera vuelta Luego, luego me dieron cortos Claro Y me dieron muy, muy buenos animales Que fueron negros Krill Y unos pumpkin Sí Bueno, que de hecho ya Ese color ya Krill Ajá Y el pumpkin Ya no lo estoy trabajando Ok Ya nada más me quedé Es con el golden Y el negro Ok Este Y de ahí Este Y eso lo estoy mencionando Porque mucha gente Le hace de menos A un gallito patoncito A un patita media Cuando estás muy pegado Al estándar Pero el punto es Que aunque tú trabajes Corto con corto Te van a salir medios Y te van a salir patoncitos Sí, sí No es una garantía Normalmente es mejor A veces meter un gallito medio Que son muy buenos Reproductores Ajá Y a las gallitas cortas O viceversa No, de todos modos Claro Se van a dar cortos y medios ¿No? O sea, no Sí, sí No es garantía que 100% Tenen corto ¿No? Sí, sí, sí De hecho hay una anécdota Que es el Red Fauna Sport Se lo pasé a mi amigo Porque este Creía yo que no tenía suerte Pero ahí es donde Donde nos dimos cuenta Que a veces Entre más pequeñas La patita Es más difícil De pisar Y no sacaste nada De ese gallo ¿Verdad? No, de hecho Bueno Como no trabajo ese color Ajá No, no No hice por comprarle galletas Ajá Por eso De que no No le saqué Ok Mi estimado Este Antonio Otero Y bueno Ahora sí que Hemos visto que Que has estado ganando De hecho le fue muy bien En la En la expo de la flor Más Más bella De elegido Platícanos un poquito ¿Cómo te fue ahí? Muy bien Gracias a Dios Ajá Y pues se hace lo que se puede ¿No? Llegué cuatro animalitos Y pues tuve la suerte De ganar los cuatro ¿No? Ok Ahora te vas a ir A la isla de Veracruz Este Ahorita nos va A platicar un poquito De eso Esperemos le vaya muy bien Calidad tiene Pero pues ahora sí Que también la competencia La distancia El calor El clima Todo Todo Se influye mucho ¿No? Claro Y pues de hecho Tienes que ir preparando Los animalitos ¿No? Para Para cualquier expo ¿No? Ya sea aquí O fuera de la ciudad Pues los tienes que preparar Que vayan Pues casi al 100 ¿No? Para Para que den lo mejor de ellos ¿No? Sí Porque pues no No todo es El animalito ¿No? Sino también El cuidado que le dé La alimentación Todo Todo Incluye Sí Ok Mi estimado Toñito Y el tigre Toño ¿Cómo empieza En este hobby De la Pluma Miniatura? Pues ya como Anteriormente Te había platicado Desde pequeño Siempre me han gustado Los gallitos Miniatura Pero no me había metido Tan Tan de lleno ¿No? Sino hace Como tres años Que Me metí bien 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 de lleno ¿No? Y te digo Anduve En clubs de aquí De la ciudad de México Anduve Con los de Tlaxcala Con unos de Veracruz Y Tuve la fortuna De Que me invitaran Los amigos Del creador Guzmán Que les agradezco Les mando un saludo Me invitaron A formar parte Del club de Azteca Morelos Y ahorita ya cumplimos Un año Ahí con ellos Y a gusto Órale Que padre Y pues aquí A diferencia de Toñito Pues que no empezó Desde el lado Del de combate Que la mayoría Empezamos ¿No? De hecho A él No le llama la atención Pero a su familia Sí Y este Y pues es algo Algo diferente ¿No? Este Pero a ti Siempre te llamó Más los animalitos Como de granja O de ornato No De ornato Ok Sí Te dije Yo desde pequeño Tuve Lo que antes era Habanero ¿No? Ajá Sí, sí Y de ahí Pues ya Últimamente La influencia Del gallito azteca ¿No? Ok Es lo que está Ahorita Arrifando Sí, sí Sí, sí Pues es que ya Es un fenotipo Que ya Ya abarcó Todo este Hispanoamérica ¿No? Ya prácticamente Ya estaba llegando Hasta el sur Del continente Ajá Sí, sí, sí Perfecto Mi Toñito Pues a ver Ahora este Aparte de la azteca ¿Qué otras líneas Trabajas O qué fenotipos Trabajas? Y mira Me gustan mucho Los exóticos Ajá Que también tengo Y el Minsterio Terminipenis Me intervino mucho A combinarlo Con azteca ¿No? Ok ¿Tú por qué lo combinas Con el azteca Mi estimado? Mira A mí me gusta Pues te da un poquito Más de pluma Ajá A mucha gente No le gusta Y ya Cada quien ¿Verdad? Sí, un gusto Se rompe Uno cría Lo que a uno le gusta ¿No? A uno le gustan Los exóticos A mí me gustan Ajá Los patoncitos Se respetan ¿No? Sí, sí De la persona Que cría Lo que Lo que Pueda O lo que Le guste ¿No? Entonces pues Yo esas son Digamos las tres Líneas que trabajo ¿No? Exóticos Y el azteca Ok Y pues tú ya dijiste Es algo muy importante ¿No? Todas las razas Que se le ha agregado Al kikiriki Es un porqué ¿No? Por ejemplo Este Pues se empezó Con el Nagasaki Y el Old Dutch Eso fue para Bajarle la patita Al kikiriki originario Que es el enanismo Del gallo español Fue para eso Para buscar Un nuevo fenotipo Y posteriormente Se agregó El OEGB Para aportar El color Porque pues Habían colores Indefinidos Y el Fénix Ahorita nos está Aportando O está aportando Lo que es la cola ¿No? Ya que el OEGB Pues reduce Conforme se va haciendo Macho el gallo Reduce la cola Y esa es una cualidad Que se Que del Fénix Que se le está agregando Al Fénix Al azteca Perdón Para Pues para el gusto ¿No? A lo mejor Mucha gente no le gusta Para que conserve Un poquito más la pluma Claro Sí Que a gente no No le agrada ¿No? Pero Pues a mí Pero no a todos Todos ¿Verdad? Ajá Sí Listoso Y en exóticos Mi estimado ¿Te vas por el unigen O el multigen? No Por el multigen Ok En las competencias Normalmente Califican Entre mayor Número de genes Tiene Digamos Es Este Mejor Bueno Aquí en la zona Metropolitana Sí Pero en Veracruz Ahora que vayas a Veracruz Porque voy a ir a Islas Ahí se va a dar cuenta Del verdadero estándar Que es el exótico Pero allá está dividido Como en el azteca Clase A Clase B Allá está dividido En unigen Y multigen Porque ahorita Quieren trabajar el color Que es donde a ellos Les falló mucho El estar agregando Muchos genes Hicieron un revoltijo De colores Entonces ahorita Su enfoque va a ser Trabajar el unigen Conforme al estándar De un gallito ¿No? Por ejemplo Un giro plata Tiene que ser Llevar todo el patrón Pero agregándole Un solo gen O multigen Dependiendo Y a un color bien definido Ajá Bien definido Y la patita corta ¿No? Puede ser corta Medianita Ahí no hay tanto problema Pero si tiene que llevar El estándar Tal cual debe ser Un color definido Para evitarse Los chilaquiles ¿No? Sí Y eso va a estar Está buenísimo Esto te lo digo De viva voz Porque yo platicé mucho Con Juan Carlos Y con los chicos De Veracruz Que son los pioneros De todo lo exótico Y son los meros Meros ¿No? Como en Jalisco Los buenos buenos Son los de los cortos ¿No? Sí Entonces ese estándar Ya está bien marcado Y pues hay que Tratar de guiarnos ¿No? Y en la zona metropolitana Como vamos atrasados Pues obviamente aquí Se guían por el multigen Pero no se guían Por los colores Luego muchas veces ¿No? Y yo creo que ahí Es donde tenemos Un poquito de discrepancia Y este Y bueno Esto nada más es Para complementar Para que la gente Ya se vaya dando Una idea No por otra cosa En exóticos ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de genes exóticos Te gusta mi estimado? Mira yo trabajo Lo que es Bolo Transilvano Ajá Rizado Ajá Barbor Ok Y copetón Y ahorita Le estoy metiendo Al carne negra Ok En la fibra melón ¿No? Sí Que de hecho Para que tengas Se puede decir Seis genes ¿No? Que es el máximo Que puede tener Un animalito ¿No? Ok ¿A ti no te gusta El copete de hueso? No mucho Pero Ok No se respeta A lo mejor le voy a intentar No no Te pregunto Porque pues ya ves Que el transilvano El bolo El barbudo Todos esos son como Más comunes Y Y pues ahora sí Que eso del Copete de hueso Pues Yo les mencionaba A los suscriptores Que es igual que Cortito con cortito Si tú Sigues trabajando Corto con corto Y vienen de cortos Detonas a gen creeper Y lo mismo pasa En el exótico Si tú trabajas Dos callos O una parejita Que vienen de cabeza De copete de hueso Detonas Este Una deformidad Que es la Super calcificación Y comprime el cerebro Entonces Este Aquí invitarle A la gente Que les guste eso Que trabaje normalito Con copete de hueso Para que se evite Esos problemas Entonces Este Más que nada De eso Y la Acondroplasia No? Más que nada Mi estimado Este Ok mi estimado Pues a ver Presúmenos un poquito Que tenemos Mi estimado Ahora sí Que sus instalaciones Vean Vamos a hacer Un enfoque Así rapidito Miren Todo esto Este es el módulo Tres No? Si Uno, dos No el cuarto Sería el cuarto Ok esto es lo más Más nuevo La última vez que venimos Era la exclusiva Ok aquí Que tenemos Mi estimado Mira ahí Es un gallito Olo Y nada más Barbón Ok En que color Mi estimado En color Krill Ajá Este ya es cría tuyo Si ya son crías De las Mías Ok También bonito Si Este canijo Me encantó Desde que lo vi Me encantó Platícanos Toñito Que tenemos aquí Aquí ya es Un gallito Igual En color Krill Ajá Aquí ya hay rizado Barbón Y copetón Y se dan cuenta Este animalito Está Muy 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 bonito Porque miren Peculiaridad De De lo que es La La golilla Miren Como lo marca Como hace Como una sombrilla Bien bonito Y todo su cuerpo Es este Prism O rizado No? Y aparte La barba La tiene bien Bien abundante Muy 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 bien Hechecito Y el copete No? Como se le Se le para Y se hace Que resalte Más el El gallito A este Ya le sacaste Escribes Toñito? No De hecho Son pollitos Como de Siete meses Ok Orale Que chingón Está Toñito Ok Acá abajito Tenemos una Tretita Ok Esta Mañinita Negrita De Ya es Cria tuya Si ya Es Cria de las Mías Ok Toñito Y esas De De que Líneas Vienen Estimado Esa Trae Líneas De Valdivia Ah De Don Gerardo Si Ok Chulada De gallina Y esta Ya está En reproducción No De hecho La tenía Cuidando Pero Entró a La Pelecha Ya no Ok Ya no la llevé Muy bonita Ok Aquí tenemos Un negrito Mi estimado Un negrito Carne negra Ajá Ah Este Ya tiene Fiebra Mela No Si Ok Ok Esto Lo sacamos Porque Como está Un poquito Oscuro Mire Así Debe de ser Todos los Kikirikis Nobles Sencillos Que no sean Nerviosos Y eso Que casi No tiene Manejo Estas Líneas De ¿De dónde Vienen Toñito? Este Viene De líneas De Puntilación Ok Bien Bien Bonito El animalito Excelente Toñito Ok Continuamos Toñito Aquí ¿Qué tenemos Toñito? Es Un Tallito Golden Ajá Ya Igual Crías De Marinas Ok Está bien Bonito ¿Y ese Qué edad Tiene Toñito? Ese Tiene Como Diez De Ese Ah Ok Sí De hecho Lo acabo De Estresar Tiene Poquito Ajá Ok 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 ¿Qué tenemos Toñito? Igual otro Coyito Golden Ese Ajá De El anterior ¿Y estos ¿Y estos son hijos Del Bonito? Sí Ah Ok Ahorita Los vamos a mostrar Por qué Le llamamos El Bonito Me imagino Que ahorita Está más Plumoso El canijo Bien Marcaditos ¿Eh? Sí Y bien ¿Aquí qué tenemos Toñito? Eh Mira Es una gallinta Lemon chocolate Ajá Este es un color Que vas a trabajar O ya estabas trabajando No De hecho La íbamos a trabajar Con un amigo Ajá Pero se le murió El gallito Ok Entonces ya no Ya no tuvimos La oportunidad De De trabajarla Entonces ahora A ver Si le Le consigo el machito Ok Y ahí lo ideal Es este Trabajarla con el tono ¿No Toñito? Sí Con el tono O buscarte una variante O con un brown red Ok Y si le metes El brown red ¿Qué te detona Toñito? Pues Igual Te da de los dos Alex Pero en chocolate ¿No? Brown red Chocolate Ok Ok Este es el limonadito Toñito Este es un gallito Ya grandcito Ajá Pues ya por el tiempo Ya redució la La pluma ¿No? Ajá Ajá Es de los primeros Con los que empecé Ok Sí Miren esto es lo que Les mencionaba ¿No? Conforme se van haciendo Machitos Va reduciendo la colita ¿No? Y eso es lo que Se quiere evitar Por eso es la aportación Del fénix Y pues ahora sí que Como les digo Entre más bonito Entre más grande El gallo Pues debería de ser El más plumoso ¿No? ¿Aquí qué tenemos Mi estimado? Pues es un OEGB Ajá Ok ¿Y este es nuevo? No de hecho Bueno este Fui a una expo Allá a Chalco Ajá Hicieron una rifa Y me lo saqué Ah Órale Sí Órale Qué padre Porque esta no la había visto Sí Por eso Me sorprendió ahorita Ok ¿Aquí qué tenemos Mi estimado? Es una pollita A limonada Ajá Sí También ya de las tuyas ¿No? Sí ya Te digo Las tenía cuidando Pero entró un telecho Y ya Ok Que termine de mudar Ok Ahora empezamos A grabar al revés Porque aquí está Un poquito más Más oscuro Ok Y aquí tenemos Algunas sueltas Mi Toñito Sí ¿Por qué esas las tienes Sueltitas? Son de las pollas Que saqué Ajá Que ya no Las metí a reproducir Ah ok Y para que se descansen Y se desestresen ¿No? Sí Aquí ya tienes De todo un poquito ¿No? Ahí tienes una krill Una lavanda Blancas Giras Panillas Ok Y bueno Todos esos módulos Que ven vacío Estaban llenos Pero ahorita Pues ahora sí Que le fue muy bien A Toñito Y este Pues ahora sí Que los alcanzó A acomodar ¿No? Porque pues ahora sí Que también no te puedes Quedar con todos Los animalitos Que te saturas ¿No? Y pues le fue muy bien Porque los pudo acomodar Y ahí es donde Entra también el prestigio Del criador Ya Toñito Al tener este podio Pues también le ayuda Mucho el ¿Cómo se llama? El acomodar Los animalitos Ok Toñito Aquí tenemos Una gallinita Una seldo Ok Nomás que Se enculecó Y la La aparté Para que se le quite Sí, sí ¿Y este ya es cría tú ya Toñito? Sí, ya son De las crías mías Ok Y yo mencionaba En el canal Que también este color Es muy difícil De criar Toñito ¿Qué tan cierto Es lo que yo argumento? Sí, es un color Muy difícil Para Bueno A lo mejor Para muchos No A mí se me ha dificultado Ok El color No saqué muchos Ok ¿Qué tanta Que tanta eficiencia Te ha dado De cuántos? No, yo creo que Como el 30% Ajale Para mí Se me Sí, está bajo Dificultó mucho Sí Ok Sí Pero los pocos Que salieron Salió con muy buena calidad Sí, pues hay Más o menos Excelente ¿Este ya compitió En algún expo? No No, este es una gallenta Pequita media Sí, pequita media Las ocupo para reproductoras Ok Sí Aquí va Toñito Ok, acá ¿Qué tenemos Toñito? Hay Unas gallitas Giras Plata Ajá Ok Igual ya de las mías Ok A ti ¿Cuál es tu color favorito Toñito? Mira el color Que a mí Más me agrada Es el giro plata Ajá Y el almohado Esos dos son los colores Sí, son los colores Que más me agrada Y los dos de línea Ok Sí ¿Y en fantasía? ¿Qué te llama la atención? En fantasía me gusta mucho El golden Ajá El pinto de limonado Ajá Y ahorita este Yo voy a Para el giro vainillo El vainillo El giro vainillo Ok ¿Y cuál es el color más demandado Toñito? Para Para Pues ahora sí que Según a tu experiencia Mira Alex Mira Alex Conforme Es la temporada Pues se ponen de moda Ajá Cuando yo empecé Con los gallitos Estaba de moda El golden Ajá Luego se vino El cell blue Ok Y ahorita estaba El giro vainillo Ok Y ahorita Pues creo que El que viene Es el pinto de limonado Órale Esta que es vainilla ¿No? Esta es una vainilla Sí ¿Sí verdad? Sí Sí les digo Aquí se distingue por el pecho Se ve un poco más oscuro Este pecho Y la gira plata Se ve como Color salmón No perdón Este Durazno Y este salmón Entonces así Es una forma de Más o menos Distinguirlas Porque luego a veces Está más complejo ¿No? Ok Ok Acá tenemos Otro bonito Este es un girito ¿No? Un giro plata Ajá Este ya es macho ¿No? Sí De hecho Es de De mis sementales Ah ok Ajá Como no tengo Muchas gallinas No lo he No lo he metido A reproducir Pero esta temporada ¿Vas a A meterle todavía? Sí Sí De hecho apenas Empecé a sacar Ok 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 Tanita ¿Aquí qué tenemos Mi estimado? Igual una parejita De giros plata Ok Y usualmente ¿Cuándo? ¿A qué fechas Tú empiezas Con tu reproducción Mi estimado? Mira Normalmente Como por febrero Nomás que Como Por parte de mi trabajo Estuve en un curso Ajá Entonces no me dio No me daba tiempo De atenderlos Ok Por eso es de que No junté mis lotes Ok Pero ya ahorita Que tengo un poquito Más de tiempo Los poco muchos Que logres sacar Ya con eso Es ganancia Ok Los cuerpos Más o menos Uniformes Ok Ni muy compactos Ni muy largos Ajá Ok Excelente Muy bonita Está bien marcadito Y bien pequeñitos Bien pequeños Bien ligeros Estos animalitos Y ahí vuelvo a lo mismo Es lo que les digo Él ya había Más resultados De su inversión Ya crías Ya hechos Ya son crías tuyas ¿Verdad? Las gallinitas Sí Los gallos Son Comprados Ok Todos los tiros Son comprados Para sementales Ok ¿Y en qué generación Vas con las gallinas ya? No Es de las gallinitas Es mi segunda generación Ah Los F2 Ok Excelente Tollito Bien bonitos Miren Y los gallitos Bien pequeñitos Bien marcaditos Ok Tollito Y pues como él dijo ¿No? Uno de los Colores que más Le llenan el otro Y es por eso Que estamos viendo Este módulo De puros giros Platitas ¿Es también Esta pollito? ¿O es de los Reproductores? Sí, son gallitos Más o menos De un año Alex Ok Todos Son de un año Excelente Y las gallinitas Bases de los Bases de los El OGB Que eso es lo que Nos ayudó a aportar El color Y el fenotipo Para que se asemeje Al gallito Al gallo de combate ¿No? Ya que el OGB Acuérdense que viene De gallos ingleses De combate Nomás que lo hicieron Bantam Y pues ya es una raza Porque ya lleva 200 años Bien trabajado Métete bonita Aquí tenemos Que hay una limonada No, es una pollita Pumpkin Ah, es Pumpkin Ok Ok Nomás igual Empezó a tirar Pluma y ya Ajá Las dejo que Que se acomoden pues Ok Creo que está en ese lado Pues ahora sí que Esta es la primera parte ¿No? Vamos por los Otros módulos Y como les digo Mira Eso es lo que tiene Les digo Imagínense aquí Todo esto lleno Ahorita les digo Tuvo la La fortuna De que acomodó Todos los animalitos En la Todo se fue casi Por la flor más bella ¿No Tollito? Sí Sí, gracias a Dios Y les digo Y esta es tu área De De Tú digamos Que es tu creadora ¿No? Es donde están Los pollitos Sí, de hecho Este espacio Lo ocupo para Desarrollo Desarrollo Exacto Sí, aquí meto Todos los pollos Y aquí los desarrollo Y ya Y pues Pues como allá afuera Ya no tengo espacio Ajá Y ya lo ocupe Para Para meter A Este A Reproducir Ok Y ya unos que Siempre En cuidad Sí, sí Excelente Toñito Pues vámonos Por la siguiente área Por la siguiente área Pámonos A